La abuela de Loan le pidió a Dios y a todos sus santos, escuchemos. ¿Están teniendo? Alguien le llevó a dejarlo a ellos y que pueda devolver. Todos estamos en espera del nuevo. Bueno, es otra persona, claramente. Pobrecita, da mucha pena, ¿no? Lo que le ha pasado. Se ha quedado sola. Sí, y ha cambiado el semblante. Quiero ir allí a Corrientes, que está Cristian Neche trabajando hace ya más de 80 días. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué nos podés referir de esta entrevista que le hiciste a Catalina? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Montse, Tomás. Estamos aquí trabajando en la puerta de la casa de la abuela Catalina, quien nosotros, siempre el equipo de Crónica se manejó con total respeto hacia ella, porque es una persona mayor, porque claramente la situación es muy delicada. Me acerqué, golpeé las manos, como lo hago hacer varias veces que venimos acá. Acá salió ella, estaba sola, estaba haciendo los quehaceres domésticos. Empezamos a hablar, como siempre hablábamos detrás de cámara, y la verdad que la vi muy mal, la vi muy golpeada. Le pregunté si quería hacer una nota, me dijo que no, que por el momento no quería hablar. Le pregunté si quería dejarle un mensaje a la sociedad, un mensaje a la gente. Le pedí permiso para tomar esta pieza fílmica, la cual ella me autorizó, y ahí es donde empiezas a hablar. Y la verdad que cuando corté de grabar, casi la abuela se rompe en llanto, te diría. La vi muy golpeada, la vi mal. Y la vi con un semblante que no era el que nosotros veíamos cuando veníamos y éramos muchos, cuando tenía custodia policial, cuando el movimiento era otro. Este campo, que ahora está mostrando Pablito, todo este campo, estaba lleno de policías, de personas, de todo tipo de medios, toda la gente. Ahora fíjate, el silencio es soledad. Total, es la soledad, Cristian. Y yo lo que remitía antes en producción, es que después de esa declaración ante la jueza, por serpenso, cambió el semblante de Catalina, cambió el cómo transmitía las cosas. Y acá se hincapié, Lucas, mucho en esto de que alguien lo tiene a Loan. Bueno, no sé si es porque piensa o sabe algo o es su deseo. Sí, algo que vienen sosteniendo igual varias personas, ¿sí? De que Loan todavía se lo llevó, que se lo llevaron de ahí y que una persona lo tiene. Esto no solo lo dice la abuela, sino que lo dicen varios. Pero hay algo que tenemos que saber, que el día de miércoles tenía que haber declarado Benítez. ¿Cuándo va a declarar Benítez? Va a declarar mañana, que es el tío de Loan, ¿sí? El tío de Loan va a declarar mañana porque la jueza lo postergó. En vez de tomarle su declaración ayer, el día miércoles, dijo, se la va a tomar el día viernes. ¿Pero por qué menciono esto? Porque lo que nos dicen a nosotros es que la información que tendría él es quién se lo habría llevado a Loan. Y que coincide, coincide con la versión de Catalina. ¿Es así? ¿Realmente es así? ¿Se lo va a declarar supuestamente? ¿Algo que nos mencionan a nosotros? ¿Pero tanto tiempo va a estar para declarar eso? ¿Es un bombazo como para dejarlo pasar y esperar lo que vaya a declarar? ¿No corresponde tomarle antes la declaración? Por supuesto, pero hay que ver que, y lo tiene que decir, una cosa es... ¿Pero y cómo trasciende eso? ¿Trasciende, digamos, por los abogados, digamos, por el círculo? Hay una fuerte donde le preguntamos por qué pedía declarar, porque recordemos que no es que la jueza lo llama a declarar, sino que él dice que quiere ampliar su declaración porque él tiene que dar informaciones. Cuando nosotros preguntamos, ¿puede llegar a dar información dónde está Loan? Y lo que nos dijeron es, sí, dentro de las posibilidades, está esa. Bueno, volvemos con Cristian Neche a Corrientes. Cristian, la soledad absoluta, ¿no? Y en esa soledad está inmersa justamente Catalina. Recién, chicos, recién se asomó, levantó la mano y volvió a ingresar a su casa. Ella sabe que el equipo de Crónica está acá trabajando, sabe muy bien que es el único medio en territorio correntino trabajando sobre el caso Loan. Hoy, a 85 días, ¿no?, que falta el niño de su casa. Realmente es muy duro porque faltan muy pocos días para que sean 90 días, para que sean 3 meses. En una investigación que realmente tiene muchas hipótesis, hay muchos testimonios, pero me animaría a decirte algo, a decirles algo. Que todavía faltan personas que declaren. Todavía falta, porque imagínense, ese día que Loan se pierde y cuando vienen a trabajar a estos campos que ahora estamos recorriendo, trabajaron más de 500 personas. No quiero decir que tienen que venir a declarar las 500. Lo que quiero decir es que hubo mucha gente con la que yo estoy hablando detrás de cámara que me fue contando distintas situaciones, como por ejemplo las huellas. Lo vamos a mostrar bien gráfico cómo fue el hallazgo de una de las huellas por una de las personas que son cazadores, que se dedican a esto. Ellos van siguiendo el excremento de los animales para cazar. Bueno, lo que básicamente vamos a mostrar ahora es lo que nos decía esta persona, este profesional. Acá tenemos bosta de caballo, donde se encuentra una de las huellas, se encuentra sobre la bosta de un caballo. Si yo agarro una pieza, como por ejemplo, este tronco, lo voy a apoyar para plantar una huella cuando está recién fresco, automáticamente pisás y se hunde para abajo. Lo que me quería decir, el perrito, básicamente, que la sellaron. Hicieron esto, está el perrito. Hicieron esto, esto y plantaron la huella. O sea, hicieron como un sello. Es lo que me dicen especialistas, gente que se dedica a cazar y que entiende de rastreo de animales y también de personas. Explícanos qué quiere decir. Lo que quiere decir es lo falsa que eran las pruebas, las falsas pruebas que fueron plantando, como las huellas, lo falso que era. ¿Por qué era falso? Porque si esa pisada hubiese sido real, si uno viene caminando y pisa, se hunde todo. Eso era como un sello. Entonces fueron aplicando estas huellas falsas para ir despistando. Claro, con la mano. Y ahora lo grave de esto, Tomás, y para que la gente entienda del otro lado. Toda esa información que iban juntando, la cantidad de personas que estaban trabajando acá, toda esa información totalmente valiosa, porque eran los momentos clave de las horas más importantes. Yo les digo las horas de oro. ¿A quién le daban esa información? A Walter Maciel. Uno de los detenidos. ¿Y Walter Maciel qué hacía? Desviaba la búsqueda. Porque ahora nos enteramos, o sea, siguiendo el mapa, nosotros vamos a caminar un poco más para allá. Detrás mío sería el lado contrario del ingreso, para el lado de la ruta 12. ¿Qué pasa si yo avanzo por este camino? ¿Hacia dónde voy si avanzo por este camino que estamos ahora, que es para el lado derecho de la Casa de la Abuela? O sea, lo contrario al ingreso, ¿hacia dónde me lleva esa tranquera si sigo pasando? A la puerta de la casa de la hermana de Benítez, que es un campo donde hay una tapera, donde hay una casa, hay una casa hecha de barro, que hay una de las personas que habría visto algo en ese lugar. Pero pará, Cristian, ¿cuándo dice esto esta persona? ¿Ahora lo viene a poner sobre la mesa o ya se sabía? No, estamos hablando de información que se dieron los primeros días, pero que fueron subestimados. Acá en las primeras horas de la desaparición de Loan, hubo mucha información que no fue tomada en cuenta. ¿Por qué no fue tomada en cuenta? Bueno, eso es lo que hay que preguntarle a Walter Maciel, porque si le aplicaban mucha información, le daban datos, le decían sobre las pisadas, y él iba con esa información administrada, iba guiando la investigación, bueno, claramente que puede haber influenciado ahora. Y ahí Maciel te va a decir que me faltaba gente, ¿no? Yo estoy hablando. Ahí Maciel te va a decir que me faltaba gente. A ver, esa información hasta que uno de los... Sí, sí. Acá sobró gente. Acá, a ver, si no tenés que ir a la ruta, tenés que ir acá, tenés que ir allá, todas las cosas que surgieron en las primeras horas, evidentemente que eran distractivas. Alguno de esos era pícaro para distraer, ¿no? Me imagino. Exactamente, exactamente, Tomás. Por eso, básicamente, uno, a ver, hablando con la gente, viendo los recursos que se pusieron, la cantidad de personas que estuvieron trabajando, ¿realmente no hubo un entorpecimiento ahí de la causa? Porque uno empieza a ver y empieza a pensar si hubo un entorpecimiento, si realmente no lo quisieron encontrar a Loan. Porque viendo y hablando con la gente, acá vinieron a trabajar personas con experiencia en búsqueda de animales, en búsqueda de humanos. Hubo gente acá muy profesional trabajando. Y más de 500 personas, como decía, vecinos con palos, gente con linternas, bomberos retirados, de todo, de todo hubo. Y no encontraron nada. Y encontraron el botín y estas huellas que para ellos, lo que me dicen ellos, que fueron plantadas. Son huellas que no son normales, porque un animal se tiene que hundir. O una persona lo hunde, ¿no? Eran sellos. Igual, si es una persona que quiere plantar algo también, y es conocedor del terreno, debió haber tenido eso en cuenta, como para poder despistar un poco más. Ahora, que fueron plantadas, cuando sabemos que el botín fue encontrado de manera fortuita, en realidad plantado por Macarena. Pero es difícil ponerte el botín de Loan. Si te pones el botín de Loan, primero acaba mucho rastro. Y tenés que ponerlo y pisar, sacártelo, es imposible, peor. No, tenés que hacer, digamos, ellos lo que hicieron fue esto, ¿no? Decís con el botín. Claro, lo hicieron con la mano. Lo imprimieron ahí en la huella y lo llevaron. Y no se sabe quién fue, che. No tomaron, digamos, no se toma algún tipo, no quedaba huella de dactilar, nada ahí, Cristian. Lo hicieron con guantes, ¿qué pasó? Nada. Por eso, fue un trabajo muy bien hecho. Estamos hablando de una persona que lo hizo, que sabía muy bien lo que estaba haciendo. Por eso también confunde a la familia, porque la familia también tenía varias teorías. Pero hay una confusión, porque acá hay un trabajo que se hizo de manera correcta. O sea, funcionó bien el sistema, el aparato para hacer todo este trabajo. Porque estamos hablando de un Walter Maciel que guiaba una búsqueda, a quien le llegaba información. A mí me decían las personas que buscaron, cuando hablaron con Maciel, ¿sabes lo que preguntó Maciel? ¿Qué? ¿Qué hermano era Loan? Si era el séptimo, hermano. Porque si era el séptimo, era Lobisón. Y lo dijo Maciel. Como también Maciel dijo, como también Maciel dijo que José no era el papá de Loan. Disparates. Nosotros, a ver, hay información que como la familia no salió a hablar, como la familia no está hablando, y lo ponemos información la semana que viene, va a salir a hablar, hay información oficial, digamos, que la familia no comunicó, que entendemos que lo va a hacer. Pero, por ejemplo, se hizo un ADN para que la gente también del otro lado, por muchas cosas se le dijeron, datos judiciales que no se divulgan por la familia de Loan. El ADN de Loan arroja que José Peña es su padre. Por todas las cosas también que se dijeron. El ADN de la sangre encontrada en la cubierta de la camioneta de Pérez no es de Loan. Concluyente hipótesis del accidente, descartado 100%. Hay una cosa importante que la jueza descubrió. Hay una cosa importante también ahí, Cristian, la policía descubrió que la pericia que se hizo sobre el auto de Pérez y que ya fue mal hecha. Y que en la grabación donde estaban los policías hablando decía, che, está mal esto, ¿no? Sí, está mal hecho, estuvo todo mal hecho. Viciado en un día, entonces. Recuerda si se puede caer, claro, sí. Viciado. Sí, vení, dale. No, a ver si también, digo, en este tiempo que Eche sigue ahí, es el único que sigue ahí y que pasaron tantos días y eso empieza a hacer que la gente empiece quizás a tener menos miedo y a hablar un poco más. ¿Hay alguien que no haya salido, que vos te hayas encontrado, vos hiciste muy buen vínculo con la gente del pueblo, que haya dicho algo que no haya trascendido, alguna otra información? Yo, chicos, realmente hace 65 días que estoy acá, 66 más o menos, con todo el excelente equipo acá trabajando, y yo creo que hay gente que sabe más de lo que dice. Yo eso lo presiento. Yo sé que hay gente que sabe más de lo que dice. Ahora, que no lo quiera decir por miedo, por miedo a algún apriete o por miedo a lo que sea, bueno, es entendible. Pero acá nosotros estamos hablando de un niño de 5 años, estamos hablando de Loan, estamos hablando de que lamentablemente hoy no se sabe absolutamente nada. Sabemos que la doctora Cristina Poserpenso... Pero te decía, ya por lo menos ya estás juntando muchos indicios. O sea que al niño lo robaron claramente, porque si se están plantando pruebas o indicios, es claramente que ahí hay una banda atrás que robó. Y te vamos hablando de una banda que, no sé si es profesional, pero es bastante parecido a eso. Además, no cualquiera puede hacer ese tipo de acciones, porque vos pensás así, lo hace un vecino cualquiera que quiere ayudar a un delincuente convencional. Lo pueden ver, puede tener alguna falla en eso. Esto lo hacen personas que, por lo menos, tienen el conocimiento de cómo se plantan pruebas. Y si lo hace eso, es un criminal muy preparado o alguien que forma parte de la fuerza de seguridad porque conoce cómo después esas pruebas quedan registradas y se utilizan de manera judicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!